Fíjate, yo creo que esta es la raíz, o sea, la causa de gran parte de los errores que comete López Obrador. Y que no me vengan a mí con ese cuento de que la ley es la ley. Más claro ni el agua. O sea, tenemos un presidente que simple y sencillamente no respeta la ley. Sí, fíjate, parece algo menor, pero ni el día que se celebra la Constitución la quiere respetar. O sea, la Constitución claramente dice que el poder en México se divide en tres, Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Y aunque los tres, lo dice la Constitución, tienen la misma jerarquía, hasta en la celebración de la Constitución, López Obrador manda a la presidenta de la Suprema Corte y al presidente del Congreso a la orilla. Oríllese a la orilla. O sea, a cuatro años de ser presidente, López Obrador no entiende que no es un emperador. No lo entiende. Y por eso se rodea de sus generales. No lo entiende y por eso se fue a vivir a un palacio mil veces más lujoso que lo que eran los pinos. Y quizá lo más grave de todo es que a cuatro años de ser presidente no entiende que es presidente de todas y de todos los mexicanos. Digo, acuérdate, por ejemplo, cuando en 2021 la gente en la Ciudad de México, la gente de clase media en la Ciudad de México, decidió no votar por Morena, hizo su berrinche y se le fue encima con todo a la gente de clase media. Un integrante de clase media media, con licenciatura, con maestría, con doctorado, es una actitud aspiracionista, es triunfar a toda costa, salir adelante, muy egoísta. O sea, como si ser de clase media, como si tener aspiraciones en la vida fuera algo malo. O sea, a cuatro años de ser presidente, López Obrador solo quiere gobernar para los suyos, para los que reciben las ayudas de su gobierno. Bueno, pero aquí viene lo más grave, y yo creo que lo más triste, ni siquiera está con los más pobres por verdadera convicción. O sea, el otro día, yo creo ya andaba cansado, se le salió la verdad, cuando dijo que apoya a los pobres por pura estrategia política, lo dijo tal cual. Bueno, ayudando a los pobres va uno a la segura, porque ya sabe de que cuando se necesite defender, en este caso la transformación, se cuenta con el apoyo de ellos. No así con sectores de clase media, ni con los de arriba, ni con los medios, ni con la intelectualidad. Entonces, no es un asunto personal, es un asunto de estrategia política. Por supuesto que el primer deber de todo gobierno es con los que menos tienen, con los que menos saben, con los que menos pueden, pero por verdadera convicción, no como una vulgar estrategia electoral. Ahora, la buena noticia es que hoy tenemos una presidenta de la Suprema Corte que nada más no se va a plegar. Y se lo dijo ese día con todas sus letras al presidente. La independencia judicial no es un privilegio de los jueces. Es la principal garantía de imparcialidad. Los mexicanos tenemos que volver a creer que la ley es la medida, que el diálogo entre quienes pensamos distinto es el camino y que la unidad, no la polarización, no la división, no el pleito, la unidad es el mejor motor. Ojalá que muy pronto volvamos a caminar todas y todos juntos. La verdadera convivencia que la ley es la medida. La ley es la medida. La ley es la medida.